Se realizó la entrega de becas para los hijos de los trabajadores del Ayuntamiento de Cozumel al respecto a la Secretaria General desde el Sindicato de Yanira Jiménez de la Cruz señaló que está en cumplimiento del ciclo escolar 2018-2019 en el cual se hizo entrega en niveles desde el básico hasta el medio superior además de que dijo que el número de becas que se entregan varía de acuerdo a los agremiados al sindicato y el número de hijos por familia Así es, pues todos como se pudieron dar cuenta, los estudiantes están muy alegres, felices, los papás más porque pues sabemos que el lunes es el inicio de clases y con esto pues concluimos el ciclo 2018-2019, no quedando a deber nada de este ciclo de la misma manera ahorita estamos en la recepción de documentos para posteriormente empezar a hacer el trámite y el presupuesto de 2019-2020 Pues lo que pasa es que nuestras condiciones no dicen el número de becas es de acuerdo a los hijos de los trabajadores algunos han ido desertando que son poquitos pero hay otros que han ido entrando ya a nivel primaria los que estaban en preescolar Si son 180 apoyos escolares es un apoyo que se entrega anual y pues es con el importe de 220 mil 810 pesos y si varía cada nivel de estudio Los de preescolar el día de hoy están recibiendo 636 pesos .98 Los de primaria 1.227 y los de secundaria 1.506 Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado El número de abuelo 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 de abuel